El proyecto se llama IPEC-T4, es el nombre que le pusimos. Es un proyecto bastante ambicioso, nació hace ya tres años. Y el proyecto es un ensayo clínico a nivel multicéntrico, englobamos 20 centros de toda España. Y el proyecto se engloba también dentro de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica y del Grupo Español de Cirugía Oncología Peritoneal. Porque es un trabajo en el cual la idea es de que pacientes que tienen un cáncer de colon avanzado, en estadio avanzado, si podemos hacer algo más aparte de la cirugía. Cuando nosotros quitamos todo el tumor y hacemos una limpieza completa de ese tumor, luego nosotros no sabemos si quedan células que no vemos en la zona donde hemos quitado ese tumor. Y eso es lo responsable de que aparezcan recurrencias y recidivas de ese tumor que habíamos quitado antes. Entonces la idea es meter otro agente que nos ayude a eliminar esa enfermedad microscópica que no vemos, como puede ser la quimioterapia dentro del abdomen, que se llama IPEC, que es lo que hacemos en Centro Especializado de Carcinomatosis. Y lo que queremos es prevenir en ese tipo de tumores que salga la carcinomatosis en esos pacientes. Entonces el ensayo clínico va a unos pacientes, lo operamos como se deben de operar, quitando todo el tumor de todo, y a otros pacientes le hacemos lo mismo, pero a unos le damos quimioterapia intraperitoneal y a otros no, de una forma aleatoria. Y posteriormente medimos a ver qué paciente, al cabo de los años, vuelve a aparecer el tumor y cuáles no. Y si esa quimioterapia que hemos echado es efectiva o no es efectiva. La ECE nos ayudó el año pasado, nos concedió la beca, pues ha soportado parte de este proyecto. La beca no soporta todo el proyecto, tenemos financiación de otras fuentes, también públicas, pero sí que es una gran ayuda a la hora de hacer todo este ensayo, que es caro, hacer un ensayo de este tipo es muy caro.